Acá No, no puedo creer que estaba en este lugar Y que antes de ayer fumándola vi pasar Duerme asustada, huele a perfume de mujer Sobre la cama, sola en los bares Un viejo amigo y un querés a sus espaldas Oh no, no puedo creer que vuelva al mismo lugar Como si alguna vez un príncipe la fuera a buscar Y a rescatar Tomando flores con la motel Pidiendo que mi barco flote Nene, no te quiero más Too much cooler en mi celular Esta mañana Su madre la fue a despertar No reaccionaba Sola en los bares Sola en los bares No era hombre ni mujer Se transformaba Oh no, no puedo creer Que estaba en este lugar Y que antes de ayer, ayer nomás Fumándola vi pasar Fumando flores con la motel Últimos cartuchos Fogón de miércoles Miguel Granados Estoy muy sola y triste acá En este mundo No me voy a dar nada ¡Muy lindo! Es el tema más Rosarino del Radio Nacional Totalmente ¿Vos naciste en Rosario? ¿Ese tema es tuyo? ¿Quién es ese tema? Tito, los sabios y yo No, es que me pensé Que no conocés a Nicky, Nicole ¿Es Rosarino? ¿Es de Rosarino? Sí, es de Rosarina Es de Rosarina Rosa, harina Ah, bien Pero ese tema, boludo Es increíble Es hermoso Es Rosarino Nevia full Sí, es por la bajadita Hermoso Bueno, gracias por haber venido Nos vemos el 8 En el ópera Vuelvan cuando quieran Vos, te queda una invitación también pendiente sola Chicos Eso después lo arreglan entre ustedes, ¿ok? Con el trío superpoderoso Gracias, el Tano El Tano Bebote El Tano HD Mira qué lindo Bebote este, por favor Es hermoso este muchacho Federico Melioli Es una hermosura FM La correa toda diabólica que tiene Es más bueno Es más bueno que el Asi Eso aparenta Pero odio Como que es Richard Nunca tomó droga que es Richard Que nos despedimos con Ah, ah, ah Ah, carita, ¿querés? Y después enganchemos Lo enganchamos con todo el medley de rock argentino Sí, 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 claro ¿Te puedo pedir que no le digas más rock nacional y le llames rock argentino? Claro que sí Me encanta, dale Me gusta más Porque sí, porque vos sabés que rock nacional se lo pusieron en la época de Malvinas Yo diría que se lo pusieron los milicos Los milicos Ufa Entonces por eso ahora se dice tanto rock argentino Porque aparte es rock argentino Rock argentino Rock argentino Ok Ahí va Mira, con basecita y todo Gracias, eh Por la invitación Una de los himnos del rock argentino Esa Gracias por haber venido a tu fútbol de miércoles Es tarde y me sigue el sol Al costado del camino Hay palmeras, hay bombadas Hay sombra, hay algo más ¿Dónde? ¿Dónde? En el Caribe Sur Vamos, canten, guachos Soñando en el Caribe Sur Yeah En el Caribe Sur Con vos en el Caribe Sur Perdón y después Las horas pasan de más Hoy no puedo ni despegar Si refresca por la noche Alguien me va a acompañar Cuántos trencitos En el Caribe Sur Cuántos casamientos Soñando en el Caribe Sur Fines de año En el Caribe Sur Con vos en el Caribe Uh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah No importa qué día es Los horarios ya no están No hay problema No hay bajo Que no me encuentren jamás ¿Dónde? En el Caribe Sur Soñando en el Caribe Sur Perdón y después En el Caribe Sur Con vos en el Caribe Gracias Yo te agradezco, viste Ah, ah, ah Tiene mucho tiempo para presentar a la banda Ah, ah, ah En guitarras uh, uh, ah, ah Ah, ah, ah Saxo Coros Ah, ah, ah Ah, ah, ah Mirá Ahora viene en el enganchado, ¿ves? Rock argentino Ahora tenés que hacerme los coritos, Miguel Yo quiero mi bandera Yo quiero mi bandera Muy bien Planchadita, planchadita, planchadita Planchadita, planchadita, planchadita Yo quiero la mamadera Yo quiero la mamadera Calentita, calentita, calentita Calentita, calentita, calentita Y de aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor No te copes mal No te copes mal No te copes mal